20 acá en el set de guatemala fashion rica ahora con nuestro gran amigo javier bolaños de perera ya ha sido pues desde hace un par de años presentando en la plataforma y pues hoy le damos la bienvenida porque trae un nuevo formato para contarnos qué es lo que va a presentar este año así que bienvenido javier muchas gracias carol cuéntanos un poquito ha evolucionado la marca en este tiempo y entendemos que bueno se han unido al tema de experience marketing si tienen ahora todo un nuevo concepto entonces cuéntanos un poquito y dónde podemos visitar porque eso es lo más importante bueno empezamos con lo más importante que es la tienda que estamos por abrir que en realidad no es una tienda per se es como una tienda de experiencia y es también nuestro taller estamos ubicados por fin en el corazón de la antigua en la calle del arco para nosotros es muy importante abrir este espacio ya que mucho del background de la marca es recuperar lo que se hacía en antigua específicamente que es toda esta parte de calzado artesanal no sólo recuperarlo haciendo lo que ya se hacía sino reformarlo y darle un nuevo giro mejorando calidad y también teniendo unas propuestas un poquito más frescas en esta tienda pues la diseñamos totalmente desde cero como una tienda de experiencia entonces lo que queremos es que primero borrar la línea entre taller y tienda por lo general tú vas a un retail digamos a cualquier centro comercial y no sabes ni no tienes la menor idea de dónde viene tu producto aquí es literalmente tú puedes venir y experimentar y nosotros te queremos hacer parte de nuestra línea de producción para que tú puedas conocer de principio a fin cuál es el proceso de los zapatos que te estás llevando ya entonces es llevar la experiencia de producto no a sólo lo que tú te estás llevando sino a la experiencia que tú vas a tener dentro de este espacio no pues definitivamente tenemos que ir a visitar esta esta tienda este nuevo concepto y la verdad es que habiera trabajado desde hace muchos años con sus queridos artesanos de la región entonces quiero que me cuentes un poquito también de ese empalme y de ese trabajo en conjunto que ustedes logran tener y que ahora nos lo transmiten a través de esta experiencia sí de hecho el trabajo con los artesanos es algo de nuestros de nuestros pilares ya que pues todo el trabajo es 100% hecho a mano entonces ha sido un gran reto porque como te decía esto es un arte que se está perdiendo entonces de hecho nuestra nuestro equipo de artesanos es la última camada de artesanos zapateros que está haciendo las cosas de este nivel de calidad entonces la verdad es que el equipo se ha ido formando poco a poco uno a uno y se han vuelto como parte de la familia nosotros los apreciamos mucho porque sabemos que el conocimiento que ellos tienen es nuestro nuestra punta de lanza ya entonces estamos empezando a ver cómo podemos expandernos creando nuevos nuevos artesanos digamos creando nuevas generaciones de artesanos y poder eventualmente agarrar a nuestro equipo de artesanos y que ellos se conviertan los maestros de la nueva generación genial genial así que yo creo que te abrís una invitación a todos aquellos interesados no a que sean parte de estos artesanos de unas bellezas que son las obras de arte de zapatos especialmente para caballeros entonces algún día te vas a animar a atender al sector femenino están los planes a largo plazo no a corto plazo creo que en este en este en este mundo de que está abarrotado de muchas marcas a veces creo que apreciamos los consumidores encontrar marcas que se especifican en uno por ejemplo en hombres y siento que también el mundo de de moda de mujeres está muy abarrotado y creo que los hombres nos están dejando de un lado también también se aprecia pero los queremos los queremos muchísimo y hemos visto como muchos diseñadores también han creado sus propias versiones para para hombres y pues la verdad es que nos ha dado gusto verlos verlos evolucionar de lo normal de lo femenino a algo que es súper elegante y también muy necesario como la moda masculina y pues queremos saber de primera mano porque es la primera entrevista que hacemos de un creador de fashion film para esta plataforma para Guatemala Fashion Week y pues tenemos mucha curiosidad para saber cómo fue este proceso creativo yo creo que debemos de hablar y tenemos que quitarnos un poquito el miedo de qué es lo que está sucediendo detrás de un fashion film cómo funciona cómo cómo lo conceptualizas etcétera cuál es tu experiencia mira pues creo que como diseñador en realidad ha sido una oportunidad que me llama mucho la atención personalmente siempre he querido como explorar no sólo una rama de diseño sino cuando se me presenta la oportunidad de ser creativo en otra rama de diseño y por ejemplo en fashion film lo es lo tomo como un reto personal y en este caso de hecho pues tenía que aceptar que no se puede hacer solo entonces lo hice de la mano con Lalo Domínguez que es mi biógrafo y con él de hecho nos conocemos desde hace muchos años es un amigo muy querido y nos juntamos a platicar y de hecho ya teníamos varias ideas de hace años que queríamos hacer y ahorita que se presentó esta esta oportunidad decimos bueno entrémosle con todo ahorita es cuando ahorita es cuando pues siempre por pandemia no se puede hacer todo lo que se quisiera hacer pero le entramos con todo y fue también abrirme yo como como creativo y escucharlo a él con las ideas que él tiene para proponerle a la marca digamos porque a veces uno tiene una visión muy como específica de lo que uno quiere pero también como te decía el proceso fue muy de back and forth de escucharlo a él y ver cuál es la perspectiva que él me puede dar a mí y juntos poder crear algo que se entrelazara y que tuviera como una conexión más más entre no solo el producto sino como que hacerlo en vídeo me entiendes entonces ha sido un reto y siempre pues haciéndolo en un timeline entonces vamos bien y creo que lo que vamos a presentar va a estar bien chilero pues bueno muy a los a la expectativa de que es lo que presenta la casa perera en esta séptima edición de guatemala fashion week así que muy pendientes de las redes sociales y pues una invitación a que vayan y conozcan la tienda de perera en antiguo guatemala gracias javier a los órdenes muchas gracias chau chau